hola capricornio bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a limpiar las energías yo limpio con la campana le digo para los nuevos porque neutraliza las energías neutraliza el lugar de trabajo y me conecta contigo y también con mis entidades y vamos allá muy bien capricornio bienvenidos al canal vamos a tener una lectura temporal como corresponde a mi canal si la lucha el 12 el rey de espadas capricornio con que estás luchando mi querido capricornio energía para capricornio por favor energía para capri energía para capri una reina de espadas el control una reina de bastos el trabajo el florecimiento oh my god capri muchos reyes y reina por favor la última carta para el destino de capricornio gracias gracias la transformación la muerte chicos que la muerte es la transformación si es salir voy a dejar estas dos cartas al costado habla del avaro y de la necesidad de libertad acá rápidamente mi querido capricornio estás muy trabajador más trabajador que nunca más empeñado en algo más seguro segura de lo que quieres estás aferrado a una idea de a una idea de vida literalmente o sea no sé si es con respecto al amor o con respecto al trabajo pero estás como obsesionado o obsesionada con lograr algo si con controlar algo de tu vida y que eso te abra puertas que transforme la vida literal que te dé libertad libertad financiera si quiero que vea transforme la vida para darte libertad en la parte financiera sea literal estoy leyendo literal lo que dicen las cartas de tu futuro si capricornio vamos a ver si lo logras o sea lograr lo vas a lograr porque lo está diciendo de futuro vamos a ver tu historia cuéntame la historia de capricornio por favor qué mensaje atemporal tienes para capricornio para el día de hoy sea en el momento que llegues a este canal a este video es porque es el momento nada es casual no existen las casualidades no está saliendo tu energía querido capricornio a veces me pongo nerviosa pero así funciona mi canal el 7 de espadas es el 7 o el 6 de espadas 5 6 7 no veo no veo el 7 de espadas acá me habla de está hablando de alguien que te alguien que te mintió si capricornio bueno por eso es que estás a la lucha y a la defensiva alguien que tú sientes que te mintió una persona la emperatriz la justicia el 9 de copas dame un segundito por lo pronto te voy pidiendo que te suscribas ya que youtube me está reclamando mucho porque clarifícame por favor la la anarquía para capricornio luego de este 9 de copas te decía que youtube me dice todos los días que hay mucha gente que viene a mirar los videos al canal pero no se suscribe si hay un porcentaje muy chiquitito creo que es un 4% de personas que vienen al canal a mirar en los videos pero que no está suscrita entonces por favor te lo pido porque no te cuesta nada capricornio y así youtube me deja tranquila estoy así en shock con tu energía y te voy a mostrar por qué mira los colores predominantes de estas cartas el amarillo es como creo no recuerdo haber sacado una energía así en la lectura del canal no recuerdo que me haya salido 5 cartas de Rider White y todas con el color amarillo el color amarillo el color amarillo se refiere a prosperidad si se refiere a iluminación lo está diciendo en mi religión que es la Umbanda el amarillo habla de la mayo yung la mayo yung vamos a pedirle acá este tarot de los orillá la mayo yung es la may de los ríos del agua dulce es la may que los hijos nacidos bajo la la impronta de la may yung son son personas son personas que les gusta mucho la economía si son personas que le interesan la bienestar económico y le interesa estar cómodo en la vida si tiene muchísima fuerza voluntad disciplina digamos saben las metas y son personas que siempre llegan a lo que quieren llegar y en este caso el amarillo habla si o si de bienestar económico si del oro literalmente ustedes han estado en una relación naná en una relación amorosa algunos si en donde en donde el control el control el control estaba en manos el control de la relación me dicen aquí el control de la relación estaba en manos de ustedes literal la may manjá me sale para ustedes qué bonito yo ahora les voy a contar qué significa el control de la relación estaba en manos de ustedes mis queridos capris ustedes son o eran como el dominante la pareja siento la mano que me pica siempre yo digo que cuando me pica la mano es que me va a llegar dinero si tengo mucha energía de oro de dinero de plata se los envío si y también un poquito para mí a ver capricornio volviendo al tema que tanto me me pica la mano que es impresionante volviendo al tema del amor acá veo una situación amorosa en donde te han mentido y te han mentido en el pasado o has sentido que te han mentido y entonces tú tomaste control control de esa relación ¿qué quiero decir con eso? es la situación de cuando tú llevas el mando de la relación o sea tú dices ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? eso es lo que estoy sintiendo vamos a preguntar luego después qué siente tu personita especial y algo más que nos quiera decir del amor si vamos directamente al amor porque lo económico aquí o sea ya está todo claro si hay una gran transformación económica una libertad financiera que está es abismal ¿sí? si tienes un proyecto si tienes un juicio en la justicia el juicio lo ganas si tienes un trabajo que tengas que que dependa de tu voluntad lo solucionas esto acá se abre camino se ilumina si tienes alguna persona en el trabajo que es muy controladora o que te siente que te ha mentido esa persona se aparta ¿sí? se retira acá hay un florecimiento y un cambio abismal con la reina de bastos la reina de bastos habla de una jefa una jefa en cuanto a lo económico ¿sí? tomas control en cuanto a tu vida económica nuevamente hablando del amor ¿sí? aquí llega un nuevo amor o una persona mira lo que te voy a decir escucha esto escucha bien o una persona del pasado que te ha mentido y tú te has puesto a la defensiva esta persona viene arrepentida viene a pedirte disculpas y viene a recomponer una relación del pasado eso es para algunos no es para todos aquí sí o sí veo una persona arrepentida y por eso es que tú tomas control de la relación tú eres Capricornio el que va a decir cómo, cuándo y dónde aquí veo una energía muy decidida para las personas que están con relación estable veo como una crisis de la pareja así como que desconfianza algo así desconfianza o como que la relación no es como en el pasado es como que la relación está pasando por un momento diferente sí diferente diferente no dije malo el sol te sale querido Capricornio es impresionante la cantidad de arcanos mayores que tengo en tu lectura impresionante sí impresionante impresionante la fuerza la justicia el sol la emperatriz la muerte la transformación este este renacimiento que vas a tener tú en tu vida Capricornio para algunos también significa embarazo así que con la emperatriz acá yo siempre le digo porque es impresionante que con la naná y con la imanshá acá arriba la imanshá es la diosa de la fertilidad así que si tú tienes ganas de tener un bebé es el momento esto llega es el sol en la carta del sol arriba viene un niño en un caballo blanco sí y el sol bajo la emperatriz eso es embarazo 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 si no es embarazo de un bebé es el embarazo de una idea de un trabajo o negocio sí es como que estás muy al control clarifícame la justicia clarifícame la justicia wow madre mía 4 de bastos acá tenemos felicidad bodas fiesta wow 9 de oros le estoy diciendo que yo voy a sacarle las fotos siempre saco fotos de las cartas y se las muestro al final del vídeo sí las cartas de ustedes son todas amarillas todas siguen siendo amarillas y el 2 de bastos amarilla 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 el sol el uno de copas o sea creo que me salieron todas las cartas amarillas del tarot sí quiero que entiendan que eso es muy importante porque clarifica mucho en la energía de capricornio muy bien aquí tenemos en cuanto al amor vamos a hablar en cuanto al amor ahora voy a sacar una carta dos cartas de pasado una primera la carta de pasado y el futuro de capricornio en el amor miren que belleza de cartas no sé si ya había utilizado este oráculo con ustedes me encanta miren que grande que es dos cartas para capricornio para el amor el oráculo del romance de los ángeles del romance muy bien ahí está una salió son muy grandes pero me encantan me encantan porque clarifican mucho hacia dónde va el amor para ustedes por eso lo compré chicos a ver capricornio tu futuro en el amor gracias gracias muy bien vamos a ver qué te dicen wow en el pasado dice en el pasado o en el presente no tiene nada que hacer puede amar sin miedo abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas yo te dije que estabas muy en el control que estás como dominante que o alguien te mintió y estás como a la lucha y te dicen ama sin miedo es lo que te está diciendo abra tu corazón que abra tu corazón para recibir esa energía de amor y luego dice quiérate a sí mismo primero eso es importante respetándose a sí mismo se vuelve mucho más atractivo esta carta del nueve de oro es literal lo que quiere decir esto la mujer o la o el hombre no estamos hablando de energía no chicos esta energía de este nueve de oros es una mujer independiente una mujer que tiene que se quiere mucho si sabe qué es lo que quiere y sabe qué es lo que no quiere si por ejemplo si eres mujer sabes que no quieres una relación tóxica sabes que quieres una persona que tenga determinados conocimientos espirituales sabes que quieres una persona que le guste viajar estoy hablando hipotéticamente esta persona tú sabes qué es lo que quieres si tú sabes inclusive te digo más inclusive no te molesta estar soltero porque esta carta habla de la soltería decidida si es cuando la soltería decides quedarte sola y esperar tu momento correcto o tu persona especial eso para algunos no para todos ahora vamos a con este tarot chicos vamos a preguntar qué siente tu personita especial qué siente tu personita especial esa persona voy a levantarla porque no termino de hacer la pregunta y yo espero qué siente la personita especial esa persona que tú estás pensando en este momento no necesariamente la persona que está a tu lado puede ser casos conozco de personas que tienen personas a su lado y están enamoradas de otros entonces esa persona que tú sientes esa gran atracción esa gran amor ¿sí? mentaliza en este momento para preguntar qué siente esa personita especial por Capricornio dos cartas por favor gracias una más gracias ¡ay! qué bonito el dos de copas está completamente enamorado de ti Capricornio mira esta carta esto habla de almas gemelas de llamas gemelas ¡oh! los enamorados bueno está todo dicho ¿no? y el caballero de pentáculos esta persona está completamente enamorada de ustedes queridos Capricornios está esperando que tomes una decisión lo único que piensa esta persona de ti piensa que probablemente piensas mucho en lo económico ¿sí? porque me sale el caballero de pentáculos entonces el caballero de pentáculos me habla de una persona que piensa mucho en la economía en el dinero y entonces esta persona está diciendo a ver Capri dame un poquito de atención ¿sí? dime lo que me amas dime algo así persona peligrosa yo ya les había dicho que acá hay una situación de una persona mentirosa en el comienzo de su lectura lo aplica a lo que ustedes están viviendo ¿sí? puede ser un jefe nuevamente una tradición puede ser que en el pasado esta persona te ha traicionado yo simplemente leo las cartas que a ustedes que les salen un acuerdo de economía un acuerdo de negocios un acuerdo de negocios miren lo que es esto la boda un acuerdo que es una boda y los enamorados y la justicia divina arriba o sea que sí o sí mis queridos Capricornios Capricornios en el pasado si ustedes se sintieron traicionados o se sintieron abandonados o solos o incomprendidos por sus parejas quiero decirles que eso se soluciona ¿sí? acá van a van como a van como a renacer la relación que ha estado un poco apagada y los que y relaciones nuevas si son relaciones nuevas pasan al siguiente paso si acá tengo boda tengo acuerdos y tengo muchísimo amor tengo almas gemelas que llegan a ti probablemente sea de larga distancia estoy acá con el doc de basto que me habla de relaciones a larga distancia en el pasado has perdido un amor dice esta carta puede ser que esta persona que vuelva sea del pasado si para algunos puede ser porque me habla de que en el pasado habías perdido un gran amor clarifícame el dos de bastos a ver si son relaciones de dificultades dificultades es una carta que está como con un nudo ten cuidado con eso Capricornio ten cuidado con exigir de más de tu personita especial ¿sí? que me están hablando de mucha exigencia y de mucho de mucha exigencia ustedes sabrán como lo aplica vamos a buscar el de norman ahora que hace tiempo que no lo uso el de norman es mi primer oráculo que utilicé cuando empecé con esto es muy viejito esta es carta el dinero que les estoy diciendo mis queridos Capricornios los peces habla de la economía de dinero y los obstáculos las montañas los obstáculos que han tenido para alcanzar eso que ustedes quieren vamos a ver por favor dos cartas más es una lectura que básicamente me está hablando de ambición de aferrarse a las metas y de tener una meta muy clara así muy lamentablemente ustedes están muy claros saben lo que quieren en los dos aspectos tanto en lo económico como en la pareja no tienen falta de autoestima y los que tienen falta de autoestima la van a adquirir si porque es lo que viene para tu futuro si quiere te a ti mismo dice y adelante dos cartas más para Capricornio por favor veo Capricornios casándose oh my god le digo el sol acá hay abertura prosperidad felicidad el oso por favor déjenme aplaudir por qué Macarena te está aplaudiendo porque ustedes van a superar todos estos obstáculos que han tenido si todas estas montañas estos problemas que han tenido para alcanzar sus metas van a superarlo porque el oso me habla de una situación de abundancia si yo ya les había dicho que acá tenemos libertad financiera si en el futuro un cambio de libertad financiera es como que se desatan los obstáculos se rompen para siempre los problemas en cuanto a la economía a lo que ustedes tengan planificado así que adelante sigue la luna sigue trabajando en lo que tú estás haciendo pero tranquiliza un poco la ansiedad tranquiliza un poco la ansiedad porque acá no veo que no se vaya a dar si acá sí o sí esto es así abundante no tengo como más otra palabra para describirte lo abundante que veo en tu lectura vamos a el consejo angelical vamos a ver qué te dicen los ángeles dice yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado te estoy hablando que acá has estado herido herido herida en el pasado y herida y herida de herida si herida de de que tanto es así que te pones a la lucha si te pones a la defensiva es tu primera carta los ángeles dicen los ángeles descienden cuando se están curando todas las heridas de tu pasado respira por fin estás libre y vuelas haciendo algo realmente nuevo el cielo te da impulso y energía te vengo diciendo desde el principio que acá empiezas algo nuevo con muchísimo impulso por la reina de bastos que habla de el impulso por excelencia si no hay una carta en el tarot más como en ese espíritu con más evolución con más empuje si la reina de bastos cuando llega una energía es una no la para nadie si es una energía que no la para absolutamente nadie muy bien queridos queridos capris vamos a preguntar la orientación espiritual para ti siempre espera la orientación porque si este contexto no clarifica con tu existencia con tu realidad en este momento suéltalo sí porque no todos están pasando por una situación igual es una lectura general pero al final cuando la espiritualidad te va a dar el consejo siempre espera el consejo porque el consejo sí o sí es para todos los capris sí vamos a pedir entonces consejo espiritual para los signos de capri toda persona que llegue en este momento ah y ok muy bien darse cuenta darse cuenta el carro la carta de la abundancia sí y nuevamente la carta del sol esperen un momentito bravo, bravo, bravo o sea chicos yo no les voy a decir más nada sí ustedes están en el camino correcto van a tener la abundancia que ustedes quieren va a ser rápido sí porque acá en la nueva visión habla del carro acá también hay situaciones amorosas a larga distancia sí a larga distancia hay reencuentros vienen reencuentros y el consejo que te da querido capri es que tengas fe sí que no 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 te sientas menos que nadie yo sé que capricornio es un signo muy seguro de sí mismo no me marca tampoco acá que estés inseguro sí sí me marca estas dos cartas de inicio de lectura que son al rey de espadas y la reina de espadas sí me marca una cierta frialdad sí entonces eso es lo que te dice la frialdad con el sol qué me está diciendo que dejes un poco entrar el calor que puedas expresar tus emociones que te sientas liberado como esta carta que es un hippie sí que suelta y que disfruta del proceso disfruta de tu proceso que rápidamente vas a tener una nueva visión de toda tu existencia de toda es como que tienes una nueva perspectiva de vida y eso va a pasar en los próximos meses en los próximos días o en los próximos meses aquí viene una transformación y no te olvides esta carta la abundancia hasta aquí llegamos queridos capricornios gracias por permanecer hasta aquí ahora les dejo las fotos no se olviden de suscribirse también vayan dejando sus preguntas que quieran para que yo al final del mes elija las preguntas 10 preguntas con nombre completo fecha de nacimiento que yo hago elijo 10 preguntas y hago un vídeo para ustedes preguntas de lo que ustedes quieren del tarot personales personales de ustedes yo todos los meses voy a hacer un vídeo a fin de mes con 10 preguntas de todos los suscriptores entonces deja tu pregunta que por ahí te toca ahora sí chau 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 que tengas un excelente día próspero felicidades felicidades porque acá alcanzas los sueños que tienes Namaste y y i y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.